Me gustaría tener magia Un cuerpo de ave de la piña Para poder mover a través del mundo contigo Just Tyler, dilo otra vez Just Tyler, dilo otra vez Just Tyler, just Tyler, just Tyler Dilo otra vez Just Tyler, dilo otra vez Just Tyler, just Tyler Venía, venía Dirección África para ver la familia Comienza a ir y tembo Reggaeton africano Se chove encore dans la calle Apelele con tío Tienes que menear tu cuerpo Muévete, así, muévete En las horas latinas No sé, mujito O va libre, va libre En la ambiance africana Vierta whisky a gogo Me di lago Se plen de la deser de macho Saber por tan, le show de Ah, ouais Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Saber como es mamí Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Néa, miéa Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Saber como es mamí Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Hey yo, Kylen Fetch Venid danser sans complexe Jugglen Levez-vous, faites comme chez vous, n'a qu'une raze Kylen Fetch Venid danser sans complexe, manela Jugglen Si no te veo, me faltara tu bonito Pelo, 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 pelo Me cua pa con este peinado Te gusta cuidar tu cabello Cariño mio, bonito pelo Pelo, pelo, pelo Muy guapa con este peinado Te gusta cuidar tu cabello Oh, oh, oh Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Tu sabes como es, mami Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Tu sabes como es, mami Just Tyler Dilo otra vez Just Tyler Tu, tu, tu Tu vale la pena Yo, yo quiero tu alma No, solo dile que no No, no te vas pa'l'otro Tu, tu vale la pena Yo, yo quiero tu alma No, solo dile que no No, no te vas pa'l'otro Quédate conmigo Papi Gilles Papi Gilles Papi Gilles Sénégal, Africa Tu danses avec style Tu danses avec style Tu t'habilles avec style Tu parles avec style Just Tyler Tu danses avec style Tu t'habilles avec style Tu te contes avec style Just Tyler Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz